Cumbia de la esperanza, cumbia de los valientes, de los sin miedo, de los sin raza Cumbia del despertar, cumbia de la esperanza Cumbia del inmigrante, del extranjero, de los sin patria Va subiendo la corriente, cortin chorro y atarraya De acá no vale, vale que para llegar a la playa Cumbia del despertar, cumbia del despertar, cumbia del despertar Sorionta su inarembilla, sorionta su inarembilla, sorionta su inarepilla Susene andoas, susene andoas Cumbia del despertar, cumbia del despertar, cumbia del despertar En el tatuá, va a venir en momentos, va a ser picona Y saquilla cámara en la cifra del dudá ¡Van a ganar ya! ¡Van a ganar ya! ¡Meturía vuelta en seco! ¡Van a ganar ya! ¡Van a ganar ya! ¡Utú ralán seco! ¡Ausolanea! ¡Tabracea! ¡Tugustía batus! ¡Y de borrocare! ¡Nos te han herido cobajazo! Sorionta es una arembilla Sorionta es una arembilla Sorionta es una arembilla Esta aquí en un hotel y salgo de toda la Jaja Jaja Oh, 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 Oh ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sapera buruan, hibirin munduan! ¡Vaya foto, poco banda, cruzquía ceruan! ¡Norte, mondes, naizen, izan, dan ere burra! ¡Horre, me esteniz, uspaite, ahueza, que zurra! ¡Zuak, izcales, itun, zespimentu, txarrak! ¡Horre, naizen, adakar, kartueta, y bifarrak! ¡Beliro, el armo dun, zile, bayedura! ¡Nere, biota, baita, azuzaren lejuan! ¡Beliro, el armo dun, zile, bayedura! Pesa de corazón y pasar por la cabeza se convierte en canción Lo que mi talento expresa es como una oración Canto a la naturaleza y agradezco con esta acción Mi presencia sobre la tierra Cantole a la vida, celebrazo la existencia Creo en la gente unida, animada resistencia Cantole al amor, si no olvidas, crees de la lucha Canto para que se alegre tu corazón mientras se escucha ¡Música! Es el regalo de la vida, es una para los locos Y por la gente perdida ¡Música! Mis relaciones para el mundo Música para cambiarlo, para hacer si no te da gusto ¡Música! ¡Música! Música! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Cumbia de la esperanza, cumbia de los valientes, de los sin miedo, de los sin raza Cumbia del despertar, cumbia de la esperanza, cumbia del inmigrante, del extranjero, de los sin patria ¡Ausedad! ¡Euscaldía! ¡Suscríbete al canal! Cumbia de la esperanza, cumbia de los valientes, de los sin miedo, de los sin raza Cumbia del despertar, cumbia de la esperanza, cumbia de los valientes, de los sin miedo, de los sin patria Cumbia para qué, cumbia para allá, cumbia para mí, para sin contar Cumbia para mí, para té, para mí, para té, para mí, para té, para mí Cumbia para mí, para que lo bote, para que lo bote, para que lo bote, para que lo bote Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia del despertar, cumbia de la esperanza Cumbia del despertar, 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 cumbia del Música Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya De acá no vale, vale que para Llegar a la playa Música Subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya De acá no vale, vale que para Llegar a la playa El pescador habla con la luna Y el pescador habla con la playa El pescador no tiene cultura Solo tu atarraya El pescador habla con la luna Y el pescador habla con la playa El pescador no tiene cultura Solo tu atarraya Música 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 Rezan los pescadores Con su carca pa' vencer Al puerto de sus amores Donde espera su querer Música Regresan los pescadores Y su carca pa' vender Al puerto de sus amores Donde espera su querer Y el pescador Y el pescador habla con la luna Y el pescador habla con la playa Y el pescador no tiene fortuna No, 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 no ¡Lav! ¡Eva! ¡Lav! 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 Música La luna espera sonriente con su máximo esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador La luna espera sonriente con su máximo esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, no son los cuatarrayas El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, no son los cuatarrayas El pescador no tiene fortuna, no son los cuatarrayas El pescador no tiene fortuna, no son los cuatarrayas El pescador no tiene fortuna, no, no, no El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa ¡Suscríbete!